Bienvenidos a una nueva aventura, soy Warlando y hoy estamos en Buenos Aires La humedad me esta matando, pero los voy a llevar como fue en Nueva York En el video que si no lo han visto se los voy a dejar aquí para que lo vean De los 7 lugares instagrameables, hoy lo hacemos aquí en Palermo en Buenos Aires Salimos a sacar fotos Para que tengan en cuenta, a veces puede pasar esto Yo había visto que en Thames 1075 teníamos este mural y se veía muy muy lindo Y dije voy a ir a buscar, y cuando uno llega a veces pasa el tiempo y esto pasa con el arte callejero Y se va descolorando un poquito Thames 1533 Y nos encontramos con este bello mural para hacer una foto muy real eh La verdad que se puede venir, disfrutar, aprovechar, sacarnos la foto y seguir caminando En un día húmedo por Palermo Es increíble porque tenía anotado un montón de lugares para venir a hacer las fotos y mostrarles a ustedes Pero me voy dando cuenta que Palermo tiene muchísimos grafitis Así que a medida que se vayan metiendo en el barrio van a ir caminando Y van a ir encontrándose con muchos de estos grafitis que los van a ir sorprendiendo Este no lo tenía anotado pero no puedo dejar de mostrárselos Honduras al 5200 El calor que hace eh Lo bueno es que no lo vengo sufriendo solo, sino que lo venimos sufriendo de a dos Hay que hidratarse bien en estos casos Pasaje Santa Rosa, muy turístico Aquí muchos llegan a hacerse muchísimas fotos Porque es una cuadra que está llena de grafitis de los dos lados Y los artistas van dejando aquí con su nombre por ejemplo Para que uno lo pueda seguir en Instagram Todo lo que tiene que ver con sus trabajos Así que la vamos a recorrer, se las voy a mostrar Y se pueden llegar aquí Y necesito tomar un poco de agua porque tengo un calor Hay que destacar a los artistas callejeros eh Miren que bonito Green House Bion del Medio Bea Mostrarles acá uno en especial es como complicado Porque son muchísimos Hay acá, acá, acá Por todos lados tenemos murales en esta calle En este pasaje Así que se van sorprendiendo eh Hay muchísimos eh Y está muy, muy, muy bonito Y lleno de turistas Y cuando uno viene caminando por Palermo Se va a encontrar con Plaza Serrano, Plaza Julio Cortázar Pero todos la conocemos como Plaza Serrano, Honduras y Serrano Y hay muchísimos, muchísimos murales para pasar Hacer fotos Dedicarle tiempo Si vienen a Buenos Aires Este es un barrio que necesitan dedicarle tiempo Para poder disfrutarlo y explorarlo a fondo Y parar de vez en cuando a tomar algo, comer algo Por el calor que hace El calor que hace Y para que los de ellos Y verán, que los de ellos Vas a tener una sorpresa No lo pruebe todavía Pero ustedes lo pueden probar Y de paso también etiquétenme a mí UOLANDO Y cada foto que ustedes etiqueten Aquí en Palermo en los murales A toda nuestra comunidad de UOLANDO Que vinimos a Palermo A sacarnos fotos instagrameables Con bellos murales Con colores como este Verán que estoy cambiando de diferentes maneras Porque es otro día Y nosotros seguimos recorriendo lugares aquí en Palermo Porque con un día no nos bastó Calle Malavia Este mural está también muy pero muy bonito Para venir a hacer alguna que otra foto Y disfrutar un lindo día hoy Y no tanto calor como hoy Me gusta la cultura esta de ir dejando cada artista reflejado en sus murales Su Instagram para que uno pueda seguirlos Y otra cosa también para destacar Que aquí da mucho el sol Entonces el sol empieza a desgastar un poquito la pintura Y cuando uno lo ve a lo mejor en los blogs Se ve mejor Y ahora está un poquito desgastado Pero es muy bonito Lugares muy lindos Vengan con tiempo Porque no alcanza solamente con un día Para hacer muchas fotos aquí en Palermo No me canso de decir que linda que está Buenos Aires Que linda que está Capital Federal Vengan a conocer Capital Federal Si no estás suscripto al canal apretá aquí abajo, aquí, 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 aquí Suscribite, apretá la campanita y empezá a recibir notificaciones Porque vamos a seguir recorriendo Argentina Buenos Aires Lo que venga por delante Me encanta esto Que se esté empezando a hacer publicidad con pintura Basta de pegar y ensuciar la ciudad Sino que con arte callejero, pintura, algo muy bien Se merece que lo vayamos a ver, eh ¿A dónde vamos? A ver a Frida Y llegamos a Frida Es un muy bonito mural No está tan cerca de los demás murales en Palermo Pero súper aconsejo que se vengan aquí Y también para aquellos que les guste un poquito más Esto de aquí atrás es Canal 9 Pero esto es lo que nos trae aquí Frida también está un poquito destenido Pero no deja de estar muy linda Algo para destacar que no les dije anteriormente Es que esto es un bar Obviamente ahora a horas del mediodía Está cerrado, pero ya luego en la tarde, en la noche Comienza a tomar color Y lo podrían venir a visitar Si quieren venir a hacerse la foto por la tarde Y tomar algo, lo pueden hacer aquí en Frida Me llegué aquí porque este lo había visto que estaba muy lindo Pero bueno, ya el tiempo se lo viene comiendo las plantas Le vienen escribiendo algunas cosas Y ni hablar de dibujos Aprovecho para contarles un poquito lo que tiene que ver con Palermo Porque este barrio se divide también como en subbarrios Y está el muy conocido Palermo Sojo Y también esta parte que estamos ahora, Palermo Hollywood Y seguimos caminando y nos seguimos encontrando con cosas Pasaje Santa Rosa Este que está aquí por detrás Está muy bonito Pero como el pasaje que ya hemos visto Estos pasajes tienen mucha arte en sí Así que uno puede venir caminando Y le puede gustar a lo mejor más Por ejemplo, un negocio como este Que tiene todas las chapitas así Y está súper bien hecho con muchos stickers Pueden ir viendo un montón de cosas en este pasaje Santa Rosa Sol de fondo en este momento Sol de frente Y a disfrutar del arte callejero en Palermo Y a disfrutar del arte callejero en Palermo Lo que uno quiera Calle Russell Miren, 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 miren Porque me gusta esto Poder traerlos y mostrarles bien En qué dirección Este me gusta porque tiene una motocicleta también Que la imagen queda como en 3D A lo mejor si uno se quiere hacer la foto Se acerca con la moto Queda en 3D Y miren lo bonito que está Tenía pensado dejarles aquí abajo un link con Google Maps Y los lugares puestos para que ustedes puedan venir Y les sea más accesible Tengo ganas de hacerlo Pero necesito que ustedes me dejen en el comentario Si lo quieren recibir de esa manera Ustedes van a hacer click en el link de Google Maps Y les va a mostrar a dónde está cada uno de los grafitis que hemos visitado Esta es la continuación de Russell La calle que yo les mostré anteriormente Bueno, si ustedes siguen caminando por la misma Van a encontrarse con todos estos murales Que también son muy lindos Me gusta, me sigo sorprendiendo La cantidad que ya tenemos anotado Bueno, ya nos estamos perdiendo con todos los que vimos Mucho turismo también viene por aquí Que mejor que despedirme en este lugar Esta foto ya la subí hace unas semanas en mi Instagram Si no me siguen se los vuelvo a dejar aquí Para que aprovechen y vayan a seguir mi cuenta Porque ahí también hay mucho contenido Y sobre todo de el día a día Y me parece una frase que nos representa mucho Como ustedes saben yo tengo tatuado Sé feliz aquí en mi brazo Y esto es algo que siempre también se lo deseo a ustedes Pero antes de hacer la despedida como es habitual Les voy a pedir que si les ha gustado este video Y les gusta esta temática Me lo dejen aquí abajo escrito Y me digan cuál fue el lugar que más les gustó Aquí en Buenos Aires, en Palermo precisamente Y que también me digan en qué ciudad Les gustaría que vayan a hacer los lugares Instagrameables para poder ustedes Llegar e ir a sacarse las fotos Y poder subirlas a sus redes sociales Y ahora sí amigos, diciendo todo esto Y suscríbanse al canal obviamente Y aprietan la campanita para recibir las notificaciones Ahora sí, me despido como siempre diciéndoles a ustedes Sé feliz, no jodas al próximo, sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!